Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Varios jugadores externaron su apoyo a Marcelo Michel Leaño como pastores del rebaño, pero ahora debe transmitir esas palabras en el terreno de juego este domingo en el partido de la jornada número 13 de la apertura 2021 de Chivas contra Toluca. Para Chivas no será sencillo ganar en su cancha, pero si permiten una derrota o un empate las posibilidades de llegar a la liguilla irían disminuyendo, en cambio para los Diablos Rojos del Toluca sumar en el estadio acrón significaría meterse en los puestos directos para llegar a la fase final. El rebaño viene de perder 1-0 ante Pueblas en el clásico tapatío, pero buscará revertir su actividad después del parón por la fecha FIFA, cabe señalar que en los últimos 10 enfrentamientos ante los Diablos han empatado en 7 ocasiones. Por su parte, el conjunto dirigido por Hernán Cristante empató frente a los Gallos Blancos del Querétaro en la jornada anterior. Los Diablos Rojos están invictos en los últimos 5 partidos como visitante ante equipos de Jalisco. Con estos ingredientes, el partido entre Chivas contra Toluca correspondiente a la jornada número 13 del torneo de apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo ese domingo 17 de octubre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México en el estadio acrón. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán solamente a través de la señal de aficionados. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias!